La guerra y la paz En el oscuro quedón de la historia La guerra alza su siniestra estampa Injusticias y muertes, su memoria En el alma de los hombres, trampa El poderoso ejército avanza Sobre tierras que buscan libertad El débil sufre, su voz no se alcanza Bajo el yugo de la brutalidad Las lágrimas de madres y de hijos Testigos del horror, del dolor Jimena en silencio, roto sus rizos Por la guerra que engendra el temor Imperios que buscan perpetuidad A costa de pueblos oprimidos La paz solo llegará de verdad Cuantos derechos sean restituidos El respeto a la autodeterminación Es la senda hacia un mundo de amor Donde no haya más devastación Donde brille el cielo de azul fulgor Que la luz ilumine nuestro andar Que el respeto guíe nuestro destino Que la paz y el amor puedan brillar En un mundo sin guerra y desatinos Rafael Paseo A la leyenda nuestro Que el respeto guíe nuestro destino